¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es pa' que pique, pa' que pique y pa' que pase Maca chicle no haga bomba, esto es pa' que bailen flacas y mujeres gordas mueves ese putin' pa' que sientas tu mi onda No se me intimide que llegó el que mala monta, la goza y de puta se la goza A ella le gusta bailar en la pista así, ella me seduce y lo menea siempre así Es tremenda bandida y le gusta así, 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 despacito así Ella es dulce, sexy, sensual, llegó el sonidero de esta rupa bien vagán Sacando del camino a todos esos envidiosos, no tengo pelos en la lengua ni un toyola de muy mafioso A ella le gusta bailar en la pista así, ella me seduce y lo menea siempre así Es tremenda bandida y le gusta así, 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 despacito así Esto es pa' que pique pa' que pique pa' que pase La grabé aquí en New York, la mando pa' Ecuador Colombia se prendió porque le meto yo sabor. Cogemos el avión, un trato de amontón. Salto que yo la pego para Europa hasta Japón. Yo sé que tú quieres bailar entonces dale mami, pégate. Mami, pégate, mami, pégate. Yo sé que tú quieres bailar entonces dale mami, pégate. Mami, pégate, mami, pégate. Ella se suelta. Cuando vuelve y la complace, ella se suelta. Porque quiere un wiki pase. Yo sé que tú quieres bailar entonces dale mami, pégate. Mami, pégate, mami, pégate. Yo sé que tú quieres bailar entonces dale mami, pégate. Mami, pégate. Esto es pa' que pique pa' que pique pa' que pase. Esto es pa' que pique, pa' que pique, pa' que pase. Ella lo que quiere es salsa, yo que pícate, pícate, pícate. A ella le gusta un poco el glose. No sabe, no sabe, no sabe. Big Marvin Jow, Muchachos Music, Punto Alempre, Calibre 50, Chulo Mix, Javi Five Point. El Clásico, My People. Ustedes saben ya, desde New York. OneHicks.net, Papaito Records. El Clásico, My People. Ustedes saben ya, desde New York. El Clásico, My People. Ustedes saben ya, desde New York.